Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vlog, vlog más murciano Hoy es noche vieja, último día de 2020 por fin, hasta luego Mari Carmen Año 2020 no queremos verte ni en pintura, que pereza de año Y en fin, vamos a despedirlo como Dios manda, con lentejuela, con colores, con fiesta limitada Pero bueno, alegría, bailoteo, guardando las distancias y eso Con la alegría que se merece para que el 2021 sea muchísimo más positivo Mucho mejor para el mundo en general Y en fin, esas cosiques Si no habéis visto el vlog más parte 1 que subí Nochebuena y Navidad Por aquí lo dejo linkeado Y en este vamos a estar en Nochevieja, Año Nuevo y creo que también Reyes Me parece a mí Yo ya estoy toda arreglada, toda peripuesta que me he hecho un ahumado de ojos azules Que me va a dar algo aquí, me va a dar un... no sé cómo cerrar el párpado Me vibra Y este vestido os voy a enseñar en el espejo Este vestido dogway de Zara que me compré ayer porque se me fue la olla Tenía un vestido negro para hoy pero dije, pues no Me apetece lentejuela, me apetece brilli brilli Y eso, alegría Vamos a decir, además no me he comprado nada este año Y pues me hace ilusión, sinceramente Así que llevo este vestido lentejueloso Con lentejuelas de muchos colores Faldita bailonga De Zara Sandalias doradas Estos pendientes que tengo de Bimba y Lola desde hace un montón de tiempo Que parece que van a juego del traje Me diréis que no, que están en los mismos tonos Rollo disco Bola de discoteca Aquí veis el total look Y nada Que viva la fiesta Y que viva la noche vieja Y qué perfume llevo hoy Bueno, en fin Como creo que os conté en el vídeo del vlog más de Navidad Tengo el Baccarat Rouge extracto Que pillé a súper buen precio En el Black Friday En plan, a mitad de lo que vale realmente Y lo llevo puesto Porque es que, sinceramente, yo pensaba que no era de Baccarat Rouge Pero es que el extracto me encanta El Eau de Parfum no tanto Pero el extracto me parece Sobre todo para día de fiesta Me encanta Sé que está ya muy masificado y tal Pero ese dulzor No sé En este caso, para mí, menos medicinal Que en el Baccarat original Me da como un calor Un confort Un toque sexy que me mola Y me lloven los cumplidos Así que he dicho Bueno, voy a bailar Y a eso A proyectar fragancia Y me he puesto el Baccarat Rouge Para empezar un año rojo de pasión De gracia, de felicidad Y no todo lo negro que ha sido el 2020 Aquí tenemos a Marcus cortando jamón ¿Qué tal, Marcus? ¿Cómo va? Aquí tenemos a Elena con un vestido mío De hace ya bastante tiempo La verdad que he heredado Guapísima Está chulísima, ¿verdad? Y aquí tenemos a Mamuchi ¡Qué guapa! Sí, a todos un buen despido de año Y que el año que viene Seamos todos muy felices Mucha salud y mucha esperanza ¡Ole, ole! Y aquí la mesica ¡Qué bien todo, qué bien todo! Noche vieja 2020 Este año acaba el año 2020 Que para esta familia, gracias a Dios Aunque es un año un poco especial A nosotros nos ha tratado bien Nos ha dado salud a todos Nos ha permitido que nuestras hijas Sigan, por ejemplo, las mías Con un proyecto de futuro y tenga la duda a su casa Todos tenemos que darle muchas gracias a Dios Porque hoy estamos todos juntos en la mesa Y porque esperemos muchos años más seguir así Así que, adiós 2020 Y bienvenido pronto a 2021 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fiesta, fiesta! ¡Hola chicos! Ya estamos cenando Desde hace un rato en realidad Aquí tengo a Lenita Aquí tengo a mi primo Pedro Y aquí estamos pues nada, eso Esperando a que sea el momento más ¡Hasta luego 2020! Hasta luego disfrutando de la comida Y del vino blanco Yo tengo miedo de la ciudad ¿Por qué? No sé Hay que llevar cuidado, hay que ir con pausa Bueno, aquí estamos Hemos tenido un accidente ¿Qué ha pasado Isabel? El árbol se ha caído El árbol de Navidad ha volcado a posición horizontal Y se ha roto una cabeza de un pájaro que hay arriba delante Veremos si la madre lo nota Mi madre de momento no se ha dado cuenta Porque está fumando en la terraza con mi hermana Y justo se le cae la copa Cuando el ciro yo Es una noche loca Noche loca, último día de 2020 ¿Qué pasará en 2021? Bueno, mirad el árbol después del accidente Aquí tenemos al primer pavo y el segundo pavo Completamente guillotinado Madre mía Bueno, lo hemos reconstruido y está más o menos bien otra vez Mirad qué mono como hemos puesto las uvas este año En estas bolsitas individuales COVID free todo Y ya se han repartido Todo muy COVID free, ¿verdad, Tita? Sí, sí ¿Qué hacéis, chicas? Explica, hermana En un papelito hay que escribir tres deseos Que quieren que se cumpla este nuevo año 2021 Cogemos el papelito y lo ponemos entre el pie y el zapato derecho Y ahora tenemos que tomarnos las uvas A la patata o jaja o sentados Pero con el pie derecho en el suelo Para empezar a alguien con ese pie derecho Después nos iremos a quemarlo al balcón Para que el aire nos haga que todo no te se os haga realidad ¡Wee! ¡Aplaudes, Isa! ¡Dani! ¡Wee! Bueno, ya está todo preparado ¡Hasta luego, 2020! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No pasa nada No pasa nada ¡Eh, ya son las doce! No ¡Sí, sí, sí! ¡Calla! ¡Son las doce! Vale, atención a lo que acaba de pasar Hermana, explica Explica Se nos ha ido la luz a las 0, 0, 0 cuando empezaba la campanada A las 12 menos un minuto se ha ido la luz de la casa No hemos visto las campanadas ¡No las hemos hecho! ¡No las hemos hecho nosotros! Pero no No pasa nada No era en el momento ¡Delito 2021! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hola a todos chicos Y bienvenidos a otro día murciano navideño Que por cierto no terminé de grabar el día de Nochevieja Porque claro Nochevieja Fiesta loca Bueno, hasta la una Porque claro Toque de queda Pero en cualquier caso Nos lo pasamos genial Bailoteando Muy bizarro lo del apagón Eso fue rarísimo Paranoia total Pero bueno De momento todo sigue bien en la familia No ha pasado nada malo Así que Esperemos que no sea una señal de algo Y que sea al revés Alegría y suerte Y hoy es domingo 2 de enero Ayer fue año nuevo Y la verdad que estuvimos todo el día en pijama aquí en casa Sin hacer mucho Así que no grabe nada Y hoy viene Brechtito Llega de Bélgica Porque va a pasar aquí Reyes Y nos quedamos los dos hasta el 10 de enero Y ya el 10 nos volvemos juntos a Bruselas Así que vamos a ir a recogerlo ahora al aeropuerto de Alicante Y aprovechando que vamos allí Vamos a ir a comer creo que un arrocico O no lo sé muy bien Y igual pasamos también a comprar una cosa No lo sé Ahora os mostraré Os mostraré Os mostraré No os hablaré español Te juro que cuando he venido aquí este año O sea ahora en Navidad Me di cuenta de que palabras que me salen en francés O en inglés Montré Mostrar Pues montrar Pues no es montrar Este es mostrar Perdón Bueno ya estoy ready Os voy a enseñar el look Pero antes Perfuma de al día Que esto es una muestra Que me ha mandado mi amiga Ana De Ana y el Perfume Muchas gracias Y es un perfume que tenía un montón de ganas de probar Es de Miguel Matos Que por cierto es la primera fragancia suya que pruebo Y me ha dejado del revés Locurísima Se llama Fado Jasmine Es una fragancia de jazmín Que te quedas muerto en la vallera tres veces Me la voy a poner ahora Me la voy a poner ahora Porque es un jazmín afrutado En la salida lleva plátano Lleva también coco Si no me equivoco maracuyá Un montón de frutas Con jazmín súper potente Y luego lleva también un secado Un pelín animálico Mega sexy Intoxicante Es una locura A nivel proyección A nivel duración Hasta que te duches Locura eh Y 50 mililitros a 100 euros Creo que están A ver No sé si barato Pero súper bien de precio Para la calidad que es Esta va a ser mi próxima compra de perfumes Lo digo ya Estoy enamorada Fado jazmín Así que nada Voy a ¡Uh! Madre mía Perfumarme Y hoy llevo este look así Que me he creado rápidamente Con una falda de H&M Que es de esas que nos dejan a nosotros Muy bien de precio A los que trabajamos en la marca Básicamente Con un body de Zara Que esto vamos Es de hace 2 o 3 años Pero me lo he puesto un montón O 4 o 5 Y nada más Botines Outfit cómodo pero molón Y este cinturón de corazón Que si no me equivoco Es de mango Que también me lo pongo muchísimo Porque la falda me queda un poco grande Así que me lo pongo Para que se me suba Y no se me caiga Hola bellos ¿Qué tal? Estamos aquí en la playa Urbanova de Alicante Hemos comido un arrocico viendo el mar Mirad que día hace por favor Aquí está Mamuchi Hola Familia Feliz día de reyes Que ya llega prontito Todavía es día 2 Pero casi casi vienen ya los reyes Y nada Estamos aquí comiendo Esperando a que aterrice break Que además vemos unos aviones aterrizar por ahí Así que cuando vea que es un avión de Brussels Airlines Pues ya cogemos el coche Y vamos al aeropuerto Y queríamos ir a la outlet De zapatos de Elche Pero hemos llegado y estaba cerrado Nuestro gozo en un pozo Porque yo tengo algunas botas Que están ya un poco para tirar la verdad Y para reemplazar Pero nuestro gozo en un pozo Porque estaba cerrado Cerraban a las 2 de la tarde Y no habría por la tarde los sábados Así que nada Ese es el plan Estamos aquí viendo el mar Y pronto llega Brechtito Bien Hola a todos chicos Y bienvenidos a otro día Murciano Y hoy es un día muy especial Que ayer fuimos a recoger a Brecht Al aeropuerto Eso os conté en Alicante Y ya no grabé más Porque estuvimos de compras De algún regalo de Navidad De última hora Y luego cenando por el centro de Murcia Disfrutando Y hoy es día 3 de enero Pero para nosotros hoy es el día de Reyes Porque a nuestra casa vienen adelantados Porque mi hermana Tete se va el lunes a Madrid A pasar Reyes allí Con la familia de su pareja De Jaime Así que hemos decidido hacer este año Reyes este día Llamar a los Reyes Para que vengan con antelación Y parece ser que nos han hecho caso Y sus majestades de Oriente Han venido bien cargadas El día 3 de enero ya Locurón Así que estamos aquí en Casica Con la familia A punto de empezar la comida Y luego haremos los Reyes Y yo he hecho arreglada Voy a enseñaros el perfume que llevo hoy Y luego el vestido Y hoy para día de Reyes Que todavía no me lo he puesto Propiamente dicho Así bien un día Me voy a poner Mi querido Tiger 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 de Francesca Bianchi Que es una francesca No Que es una fragancia Con el sello De Francesca Ese toque como de iris Sedoso Medio acuerado Aterciopelado Sexy Un pelín animálico Pero en la salida Tiene una mezcla de miel Con flores blancas Y con fruta Como melocotón Que es muy adictivo Es un chipre como reinventado Muy reconfortante Pero sexy Feliz Y quería hoy una fragancia feliz Así que vamos allá Con Tiger Tiger Tigretón Y hoy para estar en casa Así Yo que sé Iba a decir tranquilamente Me he puesto este vestidazo La verdad que es muy guay De H&M Pero es todo de punto Así que es súper calentico Y cómodo para estar por casa Y me voy a poner mis sandalias doradas Porque estoy en modo efectivo Y medias como con puntitos Purpurinosos Plateados ¿Lo veis? Luz así bastante peripuesto Pero confortable Para día de Reyes Morfiano Hola ¿Qué tal familia? Bueno, bueno ¿Qué? Han llegado sus majestades De oriente Han venido Los reyes Sí Eso dicen Yo no los he visto todavía ¿Han venido Breakcito? Estos son tus reyes ¿No? Reyes Murcia Comida murciana Mira que guapetón mi break Elenita ¿Han venido los reyes? Sí ¿Sí? ¿Dani? ¿Han venido los reyes? Vamos a ver Vamos a ver ¿Famili ¿Han venido los reyes? Ha venido Bueno, bueno ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos prectito? Huevo frito Huevo frito con salchicha Y garbanzos Buenísimo ¿Han traído algo con los reyes? ¿Qué? Los reyes ¿Han traído algo? ¿The three kings? ¿Did they bring something? Sí, en el comedor Hola babies Ya hemos comido Y bueno, bueno Lo que toca ahora Mi prima Carmen Ha hecho masa del roscón Siguiendo el curso De Cucú Gastrobar En Academia A10 Que subí en el blog anterior Que si no lo habéis visto por aquí Lo dejo linkeado La tía Toda, ¿cómo se dice? Aplicada Ha generado Ha generado Ha hecho la masa No, no se hablaré en español Y la tenemos aquí al sol Para que Suba un poco, ¿no? Para que ¿Para qué Isabel está al sol? Para que fermente Para que fermente Efectivamente No soy yo muy cocinera Y nada Pues vamos a ver ahora Vamos a encender el horno Vamos a darle la forma de roscón Y a ver si sale Os mantendremos Informados Informados Hoy tenemos la masa La cocinera Que esta mañana Ha decidido hacer la masa Unas palabras, Carmen Soy yo Pues Ha sido difícil Pero Lo he conseguido Creo Veremos a ver Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora tenemos Que darle la forma Le ponemos el azúquitar Y la fruta escarchada No, porque no le gusta Y a lo menos Muy bien ¡Olé! ¡Guau! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué masaca! Ahora lo estamos pincelando Con un poco de huevo y leche No hay que presionar muy fuerte Porque si no El aire se escapa Y no queremos un roscón duro Efectivamente Y ahora le añadiremos la decoración ¡Ay, madre mía! ¡Qué maravilla! Ojalá salga bueno Para adentro Vamos allá Espérate Ostras, que no cabe ¿Cómo? ¡Han venido los reyes! ¿Son reyes o esto qué? Joder, aquí no que entra, vamos Madre mía Se la han caído la bolsa Madre mía Madre mía ¡Qué locura! Bueno, bueno Todos los chicos Cada uno con su camisa Del limón Del sin lemon ¡Viva, viva! Luna, luna Estás oculta, ¿eh? ¡Ay, qué guapa! ¡Hola, chiquet! ¿Cómo estáis? Acabamos de terminar los reyes Después de más de dos horas ¿Cuánto tiempo? Dos horas y media Dos horas y media Abriendo regalos Telita marinera Ya os enseñaré todo En un vídeo Si queréis que haga un haul de regalos Decírmelo O no sé Porque Dios mío de mi vida Cuántas cosas Y El rocón de Carmen Ya está listo Vamos a ver cómo está Y vamos a probarlo Bueno Bueno Nenica Qué artista, ¿no? Pero ahora os contas salió Venga, un aplauso Para Carmencita ¡Bien! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ah, pero qué mono! ¡Madre mía! Pues ha salido genial A ver si sabe igual de bien Hola a todos chiquillos Y bienvenidos a otro día Navideño porciano Hoy es 4 de diciembre Después del día ayer de reyes Que vinieron con antelación Vinieron adelantados Ay, no es diciembre Hoy es enero Pero ¿qué digo? Es verdad Hoy es 4 de enero Mi cerebro Vamos, está yo que sé En modo vacaciones total Ayer vinieron los reyes Como visteis Que fue un día súper guay Y hoy es el cumple de mi amiga Laura Y como tradición Todos los años vamos a comer algo juntos Con algunos amigos Evidentemente como tenemos COVID Vamos a ser 4 o 5 ¿Tenemos COVID? No, como estamos con el COVID Vamos a ser 4 o 5 Así que vamos ahora para el centro de Murcia Y nada, ya estoy arreglada Perfume del día Uno que me trajeron ayer los reyes De la casa Atelier des Orges Y se llama Cœur des Anges Corazón de Los Ángeles Que mirad por favor Lleva oro líquido ¡Precioso! Esta fragancia me encanta Porque me recuerda a Murcia Es una fragancia Que tiene muchísima naranja Sanguínea potente Con miel Con un toque dulcecito Alguna flor así suave Muy reconfortante Y muy feliz Y para un día perfecto De sol murciano feliz Este perfume es lo más Y look de hoy Llevo este vestido de Zara Del año de la polka La verdad Que le he metido un top negro debajo Porque hace fresquete Este cinturón de Jean Batista Bali Y botitas blancas ¡Ale! Vamos allá Al cumbre de la Lauri Bueno chiquets Pues ya hemos comido con la Lauri ¡Lauri! ¡Hola! Y mirad lo que nos han traído Es una montaña de Gintoni Y llevaba esto Eso, ponlo dentro O sea, estaban todos dentro ¿Vale? Con la peliga Eso, eso En plan así ¡Tú guay! ¡Vamos! Esto ha sido lo más ¿Cómo te gusta la comida murciana, Bre? ¡Mueh! ¡Lauri! ¿Qué tal tu cumple? Muy bien Víctor, ¿qué tal? Muy bien Guapo, coño Guapo como siempre Hola chiquets ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo ya estoy en casita Menudo día hemos pasado con la Lauri Y he estado haciendo cosas raras ¡Tigretón! En fin ¿Qué decía yo? Que hemos pasado un día maravilloso con Laura Con mi amiga Y bueno, con Brechtito Que está por aquí por el salón Con mi amigo Vic Y mi amigo Andrés Comiendo Y luego hemos pasado un paseo por Murcia Hemos ido a tomar una copica Y nada más Y luego hemos acabado en el McDonald's Cenando Una cosa todo bizarra De plan Pero muy guay La verdad que Como mola volver a ver amigos Y... Qué feliz hace ¿No? Y esas cositas Aquí acaba el día de hoy Hoy es día 4 Como te dije esta mañana Y no he de ponerme algún perfume para esta noche Creo que me voy a poner Unas gotitas de Arabi De Serge Lutin Porque me encanta este perfume Estoy muy a tope con él Y es que es una fragancia de frutos secos Amielados Con un toque resinoso Cálido Que te transporta a Arabia O a Oriente Como su nombre indica Y que te da confort absoluto Que me encanta Me encanta Me encanta Y te lo juro Que cuando llego a casa Y necesito como calor Me la pongo Y estoy en la gloria divina Así que nada chicos Que aquí me despido Que me estoy enrollando Y nos vemos yo creo que Mañana pasado Si mañana es día de reyes Grabaré algo Aunque los reyes aquí ya han llegado Pero bueno Tomaremos un roncico O algo bueno Así que nada Buenas noches Hola a todos chicos Y bienvenidos a otro día Murciano navideño Bueno ya Casi casi termina la navidad Hoy es 5 de enero Día de reyes magos Y vamos a comer un arrocico A la huerta A casa de mi tío Toni Y de mi tía Belén Y me he puesto Uno de mis regalos ya de reyes Que es esta camiseta tan guay Con la bruja de Alicia Bueno la bruja no La reina de corazones La maléfica de Alicia Que estas camisetas Las hace una artista Estefanía Martín Saenz Que ahora está haciendo Bordados en tejidos O sea ella hace unos cuadros maravillosos Yo tengo varios Tenemos varios en la colección de la familia Y ahora está haciendo Prendas textiles bordadas Que son preciosas Camisetas Sudaderas Tengo una de Eduardo Manos Tijeras Que es divina Ya la enseñaré Y la verdad que mola muchísimo Mirad aquí la tenéis Y aquí está La reina de corazones Bordada súper bonita Y pone mala Mala malísima Y hoy llevo look confi Con pantalones negros acampanados Botas Camiseta Y cuello vuelto debajo Porque hace fresquete Y llevo también estos pendientes Que me los ha regalado también Mi tía por navidad Y que son de una diseñadora Que creo que es murciana Que se llama Alma León Y son asimétricos Este es con azul Y este es rojo con rosa De metaquilato Lo veis Chulísimos Y el perfume de hoy Me apetecía algo dulcecito Esta mañana Y me he cogido Este de Can De los que tengo De Yuniku Y el perfume es Lira De Serjof Que es una vainilla Con un puntito de limón Que la verdad es que me encanta Me encanta Me encanta Y es que es súper confi Me encanta lo confortable que es Y que me hace sentir Pues eso A gustísimo Hola chicos Ya estamos en casa De mi tía Belén Aquí en la huerta murciana Aquí están Elena y Noa Yo salí tu pidio de navidad Eso, eso A tope Y creo que ahora salís también Bueno, hoy vais a salir Y lo que vamos a hacer Es recoger naranjas y limones Con bolsas Y a ver que tal se da la cosa A ver si logramos Coger unas buenas naranjas Y unos buenos limones De la huerta ¿Qué vamos a hacer? Coger naranjas y limones Mirad lo que hemos encontrado Hemos encontrado Un ramo de seis limones Del mismo palo ¿No? Todos justos aquí Qué cosa más guay Esto solo pasa en Murcia Hola bellos ¿Qué tal? Bueno, pues después de la comida De arrocico buena de Toni Que nos hemos comido Hemos estado jugando A un juego súper guay Toda la familia Y ahora es hora de roscón Porque esta noche ¿Quién viene, chicas? ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Que viene la felicidad! ¡Vamos a celebrar! ¡Señor! ¡Que no fue tú! ¡Ole! Carmen, guapa ¡Ole ahí! ¡Fernando! ¡Frecito! Haciendo gin tonics ¡Hola a todos chicos Y bienvenidos al día de reyes Que hoy nos regaló Hoy es 6 de enero Y han venido los reyes magos De la familia Belmonte ¿Está bien? Por parte de padre Y vamos a ver aquí Los regalos de reyes En casa de Tete ¡Emoción! ¿Qué te ha regalado, papá? Un iPhone 12 ¿El iPhone 12 Lo han traído en casa de madre? Igual que el de mi hija Se va a confundir ¡Qué bien, qué bien! ¡Bueno, bueno! ¡Mirad los reyes! Pero faltan cosas, ¿no? ¿Pinito qué? ¿Cuántos regalos, no? ¡Hola, bebé! Nada, que se quiere comer el regalo ¡Madre mía, cuántos regalos! ¡Madre mía, cuántos regalos! ¡Hola, guapos! ¿El van a... ¡Roscon, roscon! Bueno, Tete ¿Qué nos han gustado los reyes magos? Nos han encantado Nos han portado fenomenal ¿Sí? Mirad que guay esta botella, por favor Es un... Un pulpo, un pulpo Es un pulpo Y aquí un buceador Molan, ¿eh? Son lo más A ver si se enfoca Y aquí una cerveza murciana ¡Eso, eso! ¡Hola, bonicos! ¿Qué tal? No sé cuándo fue la última vez que grabé Pero hace ya varios días Porque estoy ya a punto de irme de Murcia De hecho, hoy es sábado... ¿9? De enero Y me voy mañana Mañana ya me voy De vuelta a Bruselas No quiero Pero me tengo que ir Pero bueno En fin Estoy aquí hoy en casa Que han venido ahora mismo para cenar Bueno, para cenar El toque de quedas a las 10 Así que vienen un poco a merendar cenar Mi hermana y mi tía Y mis primas para despedirme Y ya mañana me voy con brictito Al aeropuerto Y a Bruselas Fueron los reyes Creo que el día de reyes En casa de mi padre Fue el último día que grabé ¡Que me recalaron! Mi papuchi me regaló Dos perfumes En realidad me regaló uno Y luego me cogió otro Porque de ese me cogió uno de 200 mililitros Y era un poco grande Así que lo cambié por uno de 100 Y otro de 100 para probar De Chanel Porque él me quería regalar Un Chanel No cualquier Chanel Chanel número 5 Porque él dice Y decía siempre Que aunque yo tenga muchos perfumes Que mi colección no estará completa Sin tener el Chanel Número 5 Así que Aquí está Estoy súper feliz Y he de decir que Niños y niñas del mundo Esto no es un perfume de abuela O sí Pero vivan las abuelas Quiero decir Que esto lo tiene que llevar más gente Más gente en los 30 A lo mejor en los 20 Pues también En los 20 si te apetece también Pero que hay que ponérselo Que es una maravilla Y que lo estoy disfrutando Desde que lo tengo ya 3-4 días Me lo pongo por la mañana Y me siento poderosa Y va a dormir Como hace Marilyn Monroe Y es máximamente guay Me encanta Soy muy fan Aparte del número 5 Ya os lo enseñaré en otro vídeo Y os haré review completa ¿Vale? Y hablaremos en profundidad En profundidad De lo que dura Y de todo Y del aroma De las notas y demás Este es el segundo Que es Coco Eau de Parfum Que me encanta también Este me encanta Me encanta más Eso no existe Me encanta para la noche Me gusta mucho para A lo mejor un evento más especial Hoy he ido a comer a casa de una amiga Y me lo he puesto Ahora en Casica Me he echado chufletazos Y me siento glamurosa Y elegante Y maravillosa Y me encanta Y número 5 Me gusta más para por el día La verdad Pero estoy in love con mis perfumes Y nada más Que creo que voy a terminar el vlog Voy a enseñar un poco a la family Y nos vamos a despedir De este vlog Segunda parte navideño Que no sé cuándo voy a subir Habrán pasado ya la fiesta Pero bueno perdonadme Y esas cositas No me quiero volver a Bruselas Últimos momentos de este vlog Prestito como han sido Las navidades murcianas Bueno Pero No demasiado marineras No demasiado marineras No es suficiente Ahora vienen los panillos El último roscón Y la última noche en familia Oh familia Bueno chicas Pues ya se han acabado las navidades Eso parece ¿Verdad Toni? ¿Cuál ha sido la palabra Que definiría estas navidades Para vosotras? Isabel Apagón Tete Paso palabra todavía ¿Tú? Elena Árbol Árbol Yo diferentes Diferentes Muy bien Tete Solo se me ocurre el coronavirus Bueno pues no pasa nada No entendemos todos Adiós Adiós Pues nada chicos Ya han salido todos Y este es el fin del vlog De este segundo vlog Más año nuevo Reyes Nochevieja Y nada Que os deseo lo mejor Para este 2021 Que vamos a poder con el COVID Todo mi ánimo Mejores deseos Positivismo Alegría Energía Perfumes Vamos a poder ver muchos vídeos Muchas cosas guays Muchos sorteos Que tengo cosas muy guay que sortear Y eso Que alegría Y que vamos Que no nos para nadie Ni el COVID ni nada Así que aquí terminé este vlog Like si os ha gustado Espero que haya sido así Y ya sabéis Nos vemos dentro de muy pronto En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós 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 Adiós